Bueno, vamos a hablar de retina propiamente y, pues, el hablar de retina, pues, ya es hablar de las capas más posteriores del ojo, ¿no? Estamos hablando ya propiamente de... ¿Sí se ve la clase? ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, vamos a hablar... Gracias. De la parte más posterior del ojito, la zona de interpretación de las imágenes que vamos a ver, lo que vemos es luz. Entonces, todo lo que llega a la luz es un impulso luminoso y al llegar a ese impulso luminoso se tiene que convertir a un impulso eléctrico para que salga por el nervio óptico, llegue hacia la corteza occipital y en la corteza occipital se procesa la idea, ¿vale? Se procesa la imagen en el área 17 de Brosnan, ¿ok? Entonces, es un largo trayecto. Todo el tiempo está sucediendo este tipo de procesamiento. Entonces, vamos a entender cuál es la finalidad de la retina, ¿no? ¿Dónde se pasa? Ah, no está. Bueno. La retina funciona como un instrumento óptico. Ya vimos que es la mentir, creamos, es decir, captemos la luz que estamos viendo. Es un receptor de imágenes. Se reciben como una luz reflejada. Ya acuérdense que lo que vemos en los procesos luz. Y también funciona como un transductor de imágenes. Es decir, es lo como lo estaba comentando. Ahí es la zona donde se va a convertir ese impulso luminoso en un impulso eléctrico para que este abandone el ojito y llegue a su interpretación en su área cerebral a nivel occipital en el área 17 de Brosnan. ¿Ok? Es bien, bien importante la retina. Ahora, las capas. ¿Qué es el dibujo que me van a hacer favor de entregar? Sí ha salido programada para el miércoles, ¿no? El miércoles tienen su... Nada, ¿verdad? No tienen examen. Sí tienen examen el miércoles. ¿Cómo no? Tienen examen el miércoles. No, hay que evaluarlos. Pero, además, vamos a... ¿Cómo se van a entregar sus dibujos a las capas de la retina? Es bien importante. Ahorita sí ya, como nos quedan aproximadamente dos, dos semanitas y media de clases, Docs, yo les dije que vamos a estar echando mucho a la hueva, pero en los últimos días vamos a estar hasta viéndonos todos los días, a todas horas, Docs. No, no es cierto. Vamos con tiempo. Probablemente la otra semana sí ya que acabaron sus clases la mayoría, porque no me mienten, a mí no me mienten. Yo como el buen novio tóxico, no me mienten, Docs. Ya acabaron sus demás clases, Docs. Entonces, vamos a decirte, sí, Valeria, sí. Tengo capturas. Tengo capturas que acabaron las clases. Entonces, vamos a ver si nos podemos organizar y podemos ver los dos grupos para que avancemos rápido y no ya acabemos a tiempo bien y miramos todos los temas. Recordar cómo son estas capas de la retina. Tenemos la más profunda. Si la vemos más profunda, la capa de la retina tal cual es la más profunda, ¿no? Pero vamos a hablar de la imagen. Aquí estaríamos, lo que es la coroides. ¿Se acuerdan que la coroides era una capa, es una capa vascular, pertenece a la uvea, de la uvea posterior? Y esta coroides va a tener una gran cantidad de capilares. Tiene varias capas. Tiene la corocapilaris, tiene la capa de salto, y sobre todo tiene una muy, muy importante, que es la membrana de Bruce. La membrana de Bruce va a estar en íntimo contacto con el epitelio pigmentario retiniano. Y esta va a servir para que absorba todos los nutrientes que se van eliminando cuando los conos, ya se tallan los ojos, Amir, cuando todos los conos y los bastones se rompen, ese material que queda suelto ahí va a absorberse y va a tener que eliminarse, ¿no? La coroides es donde se tienen que eliminar. Ya tallatelos, Amir, ya tienes esta tallatelos. O sea, doy chance, nada más no tallatelos, no importa. Los va a absorber, o sea, todo ese material de desecho lo va a absorber a través de los capilares y los va a eliminar. Entonces, es una parte muy importante que esta parte de la coroides sí tiene mucha relación con la retina. Y vamos a estar hablando mucho ahorita que empezamos a ver maculopatías por la edad, que es el principal problema. Se deja de absorber ese material y se empieza a acumular en la mácula, principalmente, que es la zona de mejor visión, y es la que nos va a dar todo este tipo. La parte más posterior, aquí estaría lo que es la coroides. Tenemos la capa del epitelio pigmentario retiniano. De ahí tenemos la capa de conos y bastones que abarca los conos y los bastones. Recordar que los conos ven color. Los bastones ven en blanco y negro, en teoría, como esta muchacha que ve blanco y negro. Pero, ¿en qué sentido ve? Ella tiene más bastones que conos. Por eso ahí, cuando decimos histología, pero se dicen, ah, pues los animalitos, los perritos de estas razas no tienen esa capacidad de ver una calidad adecuada de colores. Sí la ven, pero la ven tal cual, doctores, porque carecen de más conos de los que tenemos nosotros. Entonces, ellos tienen más bastones. Les sirve para ver mayor capacidad de visión. Les sirve para ver movimiento. Les sirve para ver contraste. Y, sobre todo, en algún momento, sirve para ver en la oscuridad. Los bastones sirven para ver en la oscuridad. De ahí de la capa de conos y bastones viene lo que es la membrana alimentante externa, doctores. Esta membrana alimentante externa es la división ya que vamos a tener con la capa nuclear de estos mismos bastones y de los conos. Esta capa nuclear es lo que va a llamar la capa externa. Y donde el lugar donde van a hacer sinapsis se va a llamar capa plexiforme externa. Es el primer lugar donde se hacen sinapsis. De ahí viene lo que es la capa nuclear interna, que estamos abarcando ya propiamente lo que son los núcleos de las células galvionares y también de las células amáclinas. Las células amáclinas pertenecen a la capa nuclear interna. No se van a clasificar como una capa tal cual. Y ya dentro de estas fibras van a estar recubiertas por fibras de Müller. Y estas fibras de Müller es a lo que a la larga van a dar el tejido glial que las va a llamar. En la capa interna tenemos la capa plexiforme interna, igual lugar donde vamos a hacer sinapsis las amáclinas con las ganglionares. Viene la capa de células ganglionares y al final la capa de células ganglionares van a formar junto con las amáclinas, que son unas características de las ganglionares, van a formar parte de lo que son los axones. Van a salir axones de estas células y ese total conjunto de axones son lo que van a formar lo que es el nervio óptico, doctores. Al formar lo que es el nervio óptico, ¿qué va a pasar? Pues se forman esa cantidad de axones que ya vimos que en el glaucoma se van a ir eliminando poco a poco lo que es. Entonces, lo que pasemos. La capa más profunda es el epitelio pigmentario retiniano que está en relación con las poroides. La capa de conos y bastones, viene la capa nuclear externa, la membrana limitante externa, perdón, la capa nuclear externa. Así con las ganglionares, al final la capa de células. Las amáclinas van a formar lo que son los axones que van a llegar a formar el nervio óptico. Y antes de atravesar, a la última capa que atraviesa en este tejido glial que se forma, es la membrana limitante interna, doctores. Estos dibujos se ven muy esquemáticos, se ven muy así. Ah, sí, qué bonito está el dibujo y todo eso. La mayoría de las... Vamos a ver que cada una de estas lesiones que podamos ver en la retina, la vamos a ver en cada una de estas capas, doctores, ¿ok? Entonces, aunque se vea muy esquemática, cuando estamos hablando de un paciente de mutación retinial, tenemos que ver que, ah, sí, mira, estas hemorragias se ven en llama porque están en la capa de fibras nerviosas. Ah, sí, estas se ven en punto y mancha porque están dentro de la nuclear externa. Ah, mira, estas se ven como vasos en salchicha porque están en las capas más superficiales. Todo eso, en cada una de estas, que lo vamos a ver como un modo general, vamos a ver una mancha roja y vamos a ver vasos, van a estar en cada una de estas capas. E incluso hay un estudio específico que es la OCT, que igual ya habíamos platicado, que nos mide las fibras nerviosas del nervio óptico. También se puede utilizar un OCT para la mácula y para el tejido retiniano contiguo. Entonces, cada una de estas capas se va a ver en el estudio de la tomografía, aquí la coherente, como vamos a ver mucho más adelante. Entonces, la importancia de valorar, realizar este tipo de, o de conocer, cada una de estas estructuras, conos y bastones, epitelio pigmentario retiniano, membrana limitante externa, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la plexiforme interna, la capa de células glanonales, que van a formar los axones de las fibras nerviosas, y después la limitante interna, que es la que recubre toda la... Es bien importante comprender eso. Y sobre todo también comprender... Los conos y bastones son los que se van a encargar de transformar este estímulo luminoso en estímulos nerviosos, tal donde se van a interpretar, ¿no? Y esto, a recordar que en los conos va a haber mayor cantidad en la fobia, en el centro de la mácula, y van a disminuir en la periferia. En la periferia va a haber más bastones. En la fobia, es el encargado de la visión fina y visión del color. Entonces, es cuando, por ejemplo, usted está viendo al crush, está viendo a la novia, o está viendo que van a chingarse unos tacos bien buenos, doctores. La mácula está viendo esos tacos, la mácula está viendo al crush, la mácula está viendo al novio, y además alrededor, pues, te fijas que no venga el ex o el novio o el que sea, ¿no? Entonces, para eso sirven los bastones, doctores. Pero la visión fina está dada por la mácula, pues, ¿ok? Y el resto, pues, oye medio burdo, que es, por ejemplo, decir, nos va a dar la visión estereoscópica. ¿Qué nos va a decir? Contraste, movimiento. Si yo siento que aviento algo, y veo que siento que viene algo, no es porque tenga el sentido arácnido, sino porque, en verdad, siento que veo que vienen esas alteraciones. Y es lo poco, poco que van perdiendo los pacientes con glaucoma. Se va perdiendo esa vista periférica, y las que se afectan son estas ramas nerviosas que están formadas por los bastones. Nosotros ya no tenemos visión nocturna, doctores. No somos Black Panther ni nada. Pero, por ejemplo, sí tenemos toda esa función. Incluso hay manifestaciones de enfermedad, como la retinosis pigmentaria, que nos van a dar la famosa ceguera. Totalmente oscura, doctores. No ven nada. Es una manifestación crónica muy severa que se puede ver en pacientes muy jóvenes. Lo que sí vale la pena comentar, doctores, es que cómo puedo yo valorar mi función de mis bastones. Probablemente ya les ha tocado, ¿no? Pero les voy a comentar en qué consiste. Por ejemplo, una hora muy bonita de probar la función de los bastones es a las 3 de la mañana. Esa hora tan bonita del horario. Abren sus ojitos. Dicen, mira, qué bonitas horas de despertarme. No pudiera tener mejor hora para despertarme. Y lo primero que hacen cuando abren sus ojos es que el centro lo ven oscuro. O sea, se ve oscuro, doctores. Y poco a poco empiezan a percibir un poquito de lo que está alrededor de nosotros. Nuestro buró, si hay una ventanita por ahí en que se abre un poquito de luz. Pero el centro, para tratar de enfocar y ver y tratar de leer en la oscuridad, no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque los conos están desactivados, doctores. No hay ese potencial de acción que estimule los conos. Entonces, los que empiezan a estimular... La sombra y al cabo de un tiempo vemos un poquito en la oscuridad, pero al fin y al cabo una visión central siempre se va a ver opaca. Siempre nos va a costar ver el centro de lo que estamos viendo. Entonces, es un punto importante para probar esta zona de la función visual. Ahora, ¿qué pasa? Prendo la luz, boom, y automáticamente esa luz, ¿qué hace? Entonces, inicia el potencial de acción con los conos y bastones y los disminuye, de los conos, perdón, disminuye los bastones en los conos. Todo el tiempo también los bastones están funcionando, pero en la otra posición no puede ser. Algo que haya oscuridad, boom, se aumentan y se multiplican más. Es un buen ejemplo para que vean ustedes cómo probar su visión nocturna. ¿Y qué va a pasar cuando llega la luz? Cuando los conos con los bastones va a haber una escasez más roda. Si se acuerdan de su clase de fisiología, doctores, que venía ahí un tamborcito que llegaba a la luz y se destruía, es lo mismo que va a pasar todo el tiempo. Y por eso me interesa que, por favor, por favor, no les voy a dejar un resumen de los videos, doctores, pero por favor me interesa que vean los videos del doctor de una gente que subió, doctores. Son un chingo, doctores. Son como seis, siete videos, pero en cinco minutitos yo creo que explica muy bien cómo es la transducción de la luz, doctores, para no perder tiempo y enfocarme más en la patología. Entonces se los encargo, doctores, ¿ok? Vean esos videos, vienen muy bien explicados. La patología, vienen videos de los estudiantes de retina que lo vamos a ir platicando eso, pero los que van a inter... me interesa son los que vienen de la fisiología de la luz, doctores. Eso se los encargo bastante. Si no quieren ver videos, no quieren ver al catalán, pues pongan y lean su Ganon o su... Bueno, el Ganon creo que van y lo usan. Qué tristeza. El cantado del libro. El Gaiton, no sé qué libros de fisiología. Había nuevo el manual que vendían a día 35 pesos y se quedaban con el dinero de los manuales. Pero se los encargo que... Llega la luz, en términos anales, se rompen esos cromóforos, liberan una estrada que se llama cromóforo y a la vez se va a liberar en dos opciones, oxina y cromóforo. Estos generalmente están en el segmento anterior de los bastones, absorben el espejo de luz como está indicado. Bueno, hablando propiamente de los bastones, ya vimos lo que hacen. Ya vimos la importancia del cómodo, ¿no? El cómodo que va a realizar en estos pacientitos. Una vez que se rompe esto e inicia el estímulo eléctrico, pues, ¿qué va a pasar con ese material que queda ahí flotando? Pues, es captado por el epitelio retiniano que está subyacente, lo capta y junto con los capilares que están subyacentes en el epitelio que está subyacente, que son los capilares de la membrana de Bruce, los captan y los eliminan a la circulación. Esa es la finalidad de que va a pasar todo el tiempo con los bastones. O sea, todo el tiempo está funcionando la membrana de Bruce, se fagocitan y se eliminan de todo eso, ¿ok? Y generalmente, pues, requerimos un factor de vitamina que es importante para la nutrición de estos cómodos y bastones para que se mantenga bien todo eso. Entran algunas otras enzimas como el CIR retinal y todo y hacen los canales de sodio, los canales de potasio, pero realmente por eso me interesa dejar los videos para que se explique un poquito mejor y los explica bastante bien el doctor. Pero entender cuál es la finalidad básica de cómo se realiza ese cambio y de cómo se van absorbiendo cada uno de estos elementos que se van rompiendo y esto, se rompe uno y sube otro, se rompe uno y sube otro. Es constante. Por eso que pasa como vamos a ver en las maculopatías, cuando los cómodos afectan ya no hay opción de regeneración porque se lleva todo el cono, se destruye todo el cono, entonces no hay una posibilidad de que este cono total se vuelva a reclamar. Es bien importante esto porque a la larga estas patologías sí nos van a dejar problemas visuales. Ahora, no solo es el vítreo, no es solo la retina de los cómodos, ¿alguna duda de retina, doctores? Perdónen mi pose de Java, la hot, pero ya se acomodó mi perreita. Ya está, entonces, ya duerme, ya te duermas, ya duerme, te duerme de retina, no te gusta. Entonces, perdónen mi pose, doctores. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda de retina? Sí les quiero, les quiero, por favor, no les voy a pedir tarea, pero confíen en ustedes, por favor, el único profesor que puede confiar en sus alumnos porque que vean los videos de fisiología de la luz que les puso. Están muy chidos, entretenidos, y yo sé que a lo mejor nunca lo van a ver, pero para cuando les digan y quieran ligar, dicen, oye, ya sabes cómo es el mecanismo de la luz y guau, mira, ya con eso, ya funciona todo, tanto en todos los géneros. ¿Ok? Entonces, no solo es la retina, también es el vítreo, o sea, ¿y qué es el vítreo? El vítreo es una matriz tremocional de fibras de colágeno y de ácido de alivio y sobre todo de agua. El vítreo tiene el 98% de agua, tiene dos estructuras de adherencia principales, una excepción de la zona de alivio y la zona de alivio Este vítreo está bien adherido en la parte posterior y, perdón, en la parte anterior y en la parte posterior no está tan adherido. Es por eso que a veces el vítreo, por la edad, por algún traumatismo, por algunas situaciones, ese vítreo se puede separar. Algo muy común que nosotros ya veamos del vítreo es que vemos mosquitas flotando, no sé si la mayoría alcanza o ha tocado ver esas mosquitas flotando que vemos y ya las conocemos, le llamamos cuca, una, y todo eso, ya las conocemos esas estremioles ópticas. Este es un cambio normal que va a tener el vítreo con la edad y sobre todo antes de que sean viejitos por pacientes y no presentes. ¿Ok? Los pacientes y no pues van a tener también como si en el honga mucho el ojito este vítreo empieza a cambiar su función y se empiezan a formar más cavidades de agua que de fibras de colágeno. Una característica del vítreo es que sea transparente. ¿Para qué? Para que la luz que ya atravesó, ya atravesó la córnea, atravesó la pupila, atravesó el cristalino, acuérdense que tiene un índice de refracción, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, los clases ordinarios deben de acordarse. Y va a llegar a un punto específico que es la mácula. ¿Ok? Y eso, para eso también el vítreo debe ser transparente. El vítreo no está muy expuesto a hemorragias. ¿Por qué? Por la retinopatía diabética. Acuérdense que había platicado que en los procesos isquémicos se libera el factor de crecimiento endotelial vascular y se forman nuevos vasos en línea y al formarse los vasos en línea y provocan sangrados. Entonces, si el vítreo pierde esa transparencia, ¿cuál sería la primera manifestación de un paciente? ¿De qué se quejaría un paciente? ¿De qué se quejaría un paciente que supongamos que dice, es que dejé de ver de un momento para otro? ¿Qué tendría? O sea, ¿cómo estaría su visión? Pues mal, doctores, porque el vítreo está en pérdida de transparencia y para ver bien necesita que pase la luz. Si está lleno de sangre, doctores, o se inflama el vítreo, el vítreo es un órgano, aunque sea un gel de pelo como el moco de gorila, siempre lo preparo con esto, es un órgano, doctores. Y una parte condicionante de las coroiditis que platicamos de citomegalovirus, de tuberculosis, de toxoplasmosis, toxopariasis, pueden dar manifestaciones de inflamación de vítreo o un uveitis posterior, doctores. ¿Qué tendría cómo se llamaría esa inflamación de vítreo? Cada que me pregunten le voy a pellizcar en la salida y me contestaré ¿cómo se llamaría la inflamación del vítreo? ¿Uveitis? No. Bueno, sí, uno veí, a ver, uno de qué tipo lo veí, a ver tú. Muy, muy. Posterior. Ah, ok, muy bien, perfecto, bueno, salvaste, pero bueno, ¿cómo se llamaría la inflamación del vítreo? Vitritis. Es bien sencillo, una vitritis, doctor, exactamente, entonces igual la vitritis hace que se pierda la transparencia del vítreo y el paciente se va a quejar de qué, de mala visión o que aumentan más las mosquitas cotanas. Siempre, después de un traumatismo ya les dije que es bien importante ver la integridad del ojo y también parte de la integridad del ojo es ver cómo está la retina. Siempre que voy a ver a mis residentes de un golpe y se dice se ve bien, doctor, dilátalo, dilátalo, perdemos 20, 30 minutos en esa paciente, pero deben de aprender que todo golpe debe de valorarse la retina por muy bien que esté loco. Porque, ¿qué pasa a veces con los golpes? Al golpear un ojito o incluso no tanto golpearte, te vas a Six Flags ahora que ya está todo abierto y sin bienvenidos todos. Y, ah, me voy a Superman y te avientas del Superman y ya tenías una predisposición de que tu vitrio ya estaba muy cambiado en su forma y se separa, puedes separar ese vitrio y realmente no es una separación peligrosa, pero el problema es que para que tu vitrio ya se haya separado, la retina debe de tener condiciones ya de desgrasamiento. Entonces, el problema no es que se separe el vitrio. El problema es que al jalar el vitrio a la retina, si ya tiene una lesión que la puede hacer más grande, le hace un agujero más grande y por ahí se empieza a meter ese vitrio y a la larga puede condicionar un desgrasamiento de la retina. Entonces, el subir a un Superman no te va a condicionar un desgrasamiento de la retina. El que te golpeen tampoco te va a condicionar un desgrasamiento de la retina salvo que tú ya la desopsis y la desopsias lo tengan ustedes como médicos en el primer contacto bien, bien, bien activos y sobre todo también en ustedes. de que si tiene eso el paciente por lo menos una vez en su vida debe de valorarse el fondo de ojo y más los pacientes que ya ven las muestras y más los pacientes que ya tienen problemas de graduación elevados importantes, vale la pena ricarse el fondo de ojo y de ahí venía esa problemática que les decían oye, no le hacen los camiones porque si te vas a tener la retina o en los coches. No sé si a algunos les lo puedes decir, ah, no le hacen ustedes felices porque ya no estudiaban o sea, lo que hubiera que estar en el coche, ¿no? Entonces, no es tanto que leer que condiciona un experimento de la retina en unidad, lo que pasa es que los huidos se van moviendo, como les digo, si ya tiene una predisposición se separa y condiciona, que si ya tiene un agujero se abra más y por ahí se empieza a meter el vítero que a la larga nos va a condicionar alteraciones en la retina y una de las condiciones es esto, no vamos a saltar tantito porque miren, en unas condiciones por la edad llega a haber esto que se llama sinéresis vítero, la sinéresis vítero es la formación de cavidades de agua dentro de ese vítero, entonces vean aquí todo esto es vítero, fibras de colágeno, estas son islitas de agua que pueden ir formándose y juntándose y hacerse más grandes, aquí adentro pueden crear algunas fibras de colágeno que el paciente va a ver como un mosquito explotando, se van a llamar neodesorcio, ¿no? Que se pare, que vaya ahí y que nos desplega la retina de los víteros, entonces sí debemos de tener conciencia de esto, de que el vítero a la larga va a cambiar, ahora el proceso de cambios en la estructura del vítero se llama sinéresis, como ya vieron en la imagen se forman cavidades esto va a dar un colapso del vítero y se cambian fibras de colágeno y también se pierde la adherencia del vítero, doctor, hay que tener cuidado con los movimientos acárricos del ojo y con los fenómenos de contracción inflamatorios que ya platicamos que son las vitritis, doctor, generalmente vean aquí están los floaters que se basan en el vítero y vean aquí, aquí ya debe haber una zona importante de sinéresis, por eso se ve, disculpe doctor, no te voy a decir que nosotros al explorar en el paciente la vamos a ver blanco pero cuando nos refiere un paciente dicen moscas negritas por ejemplo cuando sangre en el ojo se ve como película de terror se ve un chirris de sangre y una gota de sangre eso se llama hematopsia hematopsia pero a estas mosquitas flotando se les van a llamar miodesopsios ok ahora cuál es lo importante de la retina pues cómo la vamos a estudiar hay dos opciones de estudiarla una es la oftalmoscopia directa en la cual vemos aquí el oftalmoscopio doctor ya acuérdense que en las primeras clases habíamos visto cómo utilizar un oftalmoscopio o en qué pacientes iban a poder utilizar un oftalmoscopio cosa de oftalmoscopia directa e indirecta en la oftalmoscopia directa directa vamos a ver directamente un equipo vamos a entrar directamente a loquito y lo vamos a ver tal cual el problema con la oftalmoscopia directa con el oftalmoscopio estando o no estando dilatada la pupila de mi paciente lo único que vamos a ver es el polo posterior vamos a ver los vasos venosos más gruesos los vasos arteriales más delgados el nervio óptico que a mí para un paciente de glaucoma van a estar estudiando todos es bien importante para ver que no haya cambios de este tipo y la mácula que está juntito al nervio óptico pero no vamos a ver ni periferia ni tampoco Ecuador que son zonas que en algún momento si el litro se está teniendo cambios o se separó pudo haber causado algún cambio entonces a veces con el oftalmoscopio no vamos a poder identificar este tipo de manifestaciones para eso hay que utilizar lo que es la oftalmoscopia directa la oftalmoscopia indirecta pues generalmente ya la realiza el hospital ya es un poco difícil que la realice el médico de primer contacto porque requiere equipos que se sea mínimo requerimos las lupas y también creo que hay una clase del doctor Don Aponte igual cuando hablamos de la para de mi vida habló de lo que son las lupas y todo eso entonces si nunca lo vieron en corno si pueden ver igual nos explica de las lupas hay lupas de 20 de 90 hay un lente de Goldman que se va a colocar directamente sobre el loquito son equipos y vamos va a permitir complementar la exploración de mi paciente ok doctor entonces por ejemplo aquí utilizamos un oftalmoscopio indirecto utilizamos una lupa de 20 dioptrías y estamos viendo con una visión binocular ya nos vemos con el oftalmoscopio un ojito estamos viendo con los dos ojos con la pupila dilatada ponemos una lupa y nos va a dar una imagen clara de la retina siempre y cuando los medios sean transparentes hay lupas más chiquititas son lupas de 20 dioptrías que esas las utilizamos no con el equipo sino que las vemos directamente con la lámpara de rendidura colocamos esto en el paciente y en vez de ver directamente sobre el ojito vemos sobre la lupa nos van a dar esa magnificación igual pero al fin y al cabo es una oftalmoscopio indirecta ya estamos utilizando algo que nos permita llegar a ver adentro del pacientito y un punto importante de la oftalmoscopio indirecta es que vamos a ver las imágenes invertidas ¿por qué? porque la estamos viendo directamente a través de una lente o de una lupa y esto es lo que nos va a dar una imagen contraria de lo que vemos y a veces vienen muchos errores ahí porque el reciente dice ah mire tiene una lesión inferior y tú rebuscas inferior no estaba superior nada más que la ve de forma inferior es el único problema a veces también es confuso porque te adaptas a ver al revés cuando ves la retina o te colocas al revés del paciente te pones en la cabeza del paciente para verlo ya en la posición adecuada pero es más engorroso eso entonces una oftalmoscopía indirecta a través de lupas tenemos aquí un led en glaucoma ¿por qué? porque uno de esos tres espejos es el gonioscopio nada más que acuérdense que el gonioscopio tiene que utilizarse con la pupila sin dilatar entonces si dilatamos la pupila como queremos ver la retina generalmente con la pupila dilatada ya no vamos a ver el ángulo porque acuérdense que pasa con las fibras del iris se contraen y pueden llegar a bloquear un poquito el trabéculo entonces ya no se ve si es un ángulo abierto o un ángulo cerrado entonces este lente es un lente de oftalmoscopía directa e indirecta ¿por qué? miren aquí le pones qué bonito dibujé la córnea doctores muy bonita la córnea y vean cómo dibujé esta parte de lente esta va pegada directa a la córnea o sea va directamente al ojito pegado y voy a ver a través de mi lámpara de envidura o sea no voy a verlo nada más así sino que voy a verlo a través del lente y esto aquí vemos este lente pues nos va a dar una imagen real no es un espejo es como un parabrisas de lo que nos vamos a ver el polo posterior obvio se va a ver mejor que en una oftalmoscopía directa vamos a estar peleando te va a estar temblando la mano no no vas a ver nada pero pues aquí entras directamente en el ojito y lo vas a ver muy bien no sirve para ver el polo posterior pero bien va a tener otros espejos vean aquí tienen un espejo este es un lente de periferia un espejo para periferia y un espejo de ecuador ese como ya les dije este lente va pegado directamente en la córnea y lo que vamos a hacer es darle vueltas ¿se acuerdan cuando? ah bueno ahorita vamos a hablar del masaje arterial entonces no 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 hay spoiler pero es que es lo que nos sirve para que a través de estos espejos podamos ver toda la periferia de la periferia entonces es muy difícil ustedes con un oftalmoscopio puedan ver esta periferia de la retina nosotros ya tenemos que utilizar un equipo más especializado a mí siempre para ver retina periferia yo si le pongo el lente nada de oftalmoscopias ni lupas ni nada porque es más específico y puedo ver bien cómo está la localización del paciente aquí por ejemplo esto es un espejo de ecuador y por ejemplo podemos ver una lesión acá podemos ver una lesión en la retina acá y esta lesión cuando la ejemplifiquemos en nuestro expediente vamos a decir se ve una lesión en ecuador en M12 ¿por qué en M12? que diga en M6 perdón ¿por qué en M6 si está hasta aquí arriba la lesión? porque acuérdense que esto es un espejo entonces nos va a dar la imagen de lo que estamos estudiando doctores y por ejemplo este lente de periferia si vemos una lesión aquí de un expediente de retina la vemos en esta zona ¿en dónde está? no está en M7 ni M8 sino está en M1 o M2 doctores entonces esto es bien bien específico para saber dónde está nuestro daño en el de la retina doctores a mí sí la verdad yo prefiero mejor el Goldman mil veces salvo que ande buscando ese tipo de situaciones ¿no? paremia de sopsias protopsias o miopías magnas o después de un traumatismo le pongo el Goldman entonces así me quedo mucho más seguro y podemos alcanzar hasta la periferia casi hasta hasta donde está la par plana con el espejo de periferia entonces esa es la finalidad del ente el Goldman y también recuérdense que como se pone en el ojito qué tipo de conjuntivitis van a estar más expuestas que nos dé Luzma como utilizamos un paciente y el otro paciente lo utilizamos si no lo limpiamos qué tipo de conjuntivitis vamos a tener más factibles aquí o Diana qué tipo de conjuntivitis va a ser la más común conjuntivitis infecciosa sí obvio que pues todas las mayores conjuntivitis son infecciosas son muy pocas inflamatorias pero de qué tipo es la más común que te dé por contacto o por una consulta oftalmológica ya se van a ir al ordinario y no van a tener idea de qué contestar con eso y van a tener que leer las 1250 diapositivas para tratar de sacar un 8 qué tipo de conjuntivitis doctores era más común a ver Ricardo Lara las virales exacto eso porque no son como Ricardo vamos a poner como ejemplo exacto las virales bueno qué virus adenovirus 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 eso muy bien doctores es por eso que muchos a veces es por eso a veces prefieren hacerlo con lupas que poner el lente aquí lo importante es desinfectar muy bien tu equipo ok bien importante el segundo estudio que vamos a aplicar es la geografía reptiliana las famosas fares estas fares en qué consisten es una máquina es una cámara incluso la mía que está tan moderna tiene su cajita para colocar un rollo de fotos si se acuerdan las cámaras utilizaban un rollo de fotos doctores entonces está nueva mi equipo ahí del hospital que tiene para su cámara de fotos ya la tenemos conectada a la computadora ya se hizo esa modernización de que veamos las imágenes en la computadora y qué consiste la florenceografía junto con la cámara de fondo que es esta es una cámara fotográfica que va a permitir tomar fotos de la retina pero no solo es tomar fotos de la retina si tomamos fotos de la retina nada más así pues se va a ver esto el nervio óptico que se llama una autofluorescencia como los vasos venosos los vasos arteriales pero nada más aquí lo que me interesa ver en la geografía es ese proceso vascular que van a tener los ojitos de mis pacientes ok tiene mucha este cómo se llama tiene mucha tiene mucha tiene mucha tiene mucha relación con los capilares y tenemos los vasos en líneos por ejemplo aquí tenemos el nervio óptico y vemos en las geografías vamos flores ese mismo material que nos servía para pintar las superficies las daños epiteliales de la córnea en otra dilución se va a inyectar y no solo se va a inyectar sino que va a llegar a todo el torrente sanguíneo entonces en unos 5 o 6 segundos ese material que inyectamos aquí va a llegar a los ojitos y cuando pase por los ojitos va a pasar por una fase arterial una fase venosa una fase y una fase coroidea que es la última fase esto nos va a permitir ver que va a ser un estudio muy útil para las patologías vasculares que vamos a estar platicando y que es lo que generalmente afecta a la retina la retinopatía diabética las oclusiones de vena las oclusiones de rama todo esto hay que hacerle ese tipo de estudios complementarios para ver hasta dónde está pasando el material de contraste en algunos se va a detener en otros se va a extravasar por ejemplo aquí vemos que se ve adecuadamente la coloración de los vasos venosos y aquí vemos un montón de puntillo blanquecino que se van en ventana y esto es un paciente que estamos estudiándolo por una maculopatía doctores estos drusen son los acúmulos del material que ya no son absorbidos por el efecto pigmentado de la retina se absorben y a la larga alteran la función visual de forma adecuada y sobre todo la visión en esta fase del estudio se ve un vaso blanquecino pero aún no llega a esa fase únicamente es una fase arterial después viene la fase venosa bueno la capilar la venosa y la coroidea dependiendo cómo veamos las fotos es lo que nos va a dar el reconocimiento de estas fases y al final vean empieza a haber una extravasación es una fase coroidea en los dos ojitos entonces ya hace un cambio bastante porque la floreografía no está peleada con los diversos con otros estudios como dice un disculpe doctor a lo mejor aparece que yo estoy entre y sale ay doctora ya calmada ya ya ni modo pero bueno este me va la onda es uno de los estudios complementarios junto con la OCT que todavía siguen utilizando el seguro es mi arma de batalla es lo que yo tengo para saber en qué se lo tengo que hacer al paciente y ver en qué zonas hay que mandar a aplicar el tratamiento porque San José donde está la retina me lo solicita hay otros estudios que vamos a aplicar ahorita que dan un poquito más de margen de ayuda pero es mucho mejor ver la FARC donde no está pasando sangre donde se ven vasos que están un poco circulantes donde se ven zonas de isquemia zonas de mayor proliferación de vasos en línea entonces es bastante útil este estudio doctor ok y bien si ponemos una imagen sin material y contraste de todos modos se puede ver y se llama autofluorescencia y al final pues ya está conectado todo esto lo imprimimos y ya sabemos dónde está el daño importante la tomografía óptica coherente la misma OCT que estábamos platicando en el nervio óptico y si vimos el ejemplo del nervio óptico cuando platicamos de mi paciente cómo se iban perdiendo sus fibras nerviosas cómo me los marcaba como rojo amarillo y decir sabes que aquí tiene mucha fibra nerviosa perdida y eso también sirve para clasificar a un paciente como una neuropatía aquí en la mácula vamos a hacer en la OCT de retina vamos a hacer lo mismo pero sobre todo en la mácula doctores y esta es la OCT miren se pone aquí la carita del paciente y me hace un barrido con la pupila dilatada pero vean en la OCT qué me va a permitir identificar aquí no me identifica también igual me pueden medir fibras perdidas y todo identifica estructura anatómica entonces es cuando recordamos que esto es la coroides doctores y después vendría lo que es el epiterio pigmentario retiniano aquí esto rojito que se ve acá no sé si lo alcanzan a ver esto sería la zona de los conos que aquí está sobre elevada hay una separación aquí hay un líquido inflamatorio que está separando estos conos esta zona ya está presentando cambios después viene la capa nuclear externa la limitante externa la externa la ¿cómo se llama? la nuclear interna la la plexiforme interna las células ganglionares ya hasta llegar a la membrana limitante interna y llegar hasta el vitrio doctores ok estas capas de la OCT es lo que ustedes van a iluminar cuando les voy a poner una foto que tengo una que hicieron con comida muy elegante y con mucha fruta pero realmente eso que están dibujando ustedes se va a ver manifiesto en un daño retiniano entonces la tomografía óptica coherente es la que nos va a decir los puntos del ojito que están dañados por ejemplo aquí se ve en esta zona que es la capa más nuclear la capa nuclear externa con plexiforme externa y plexiforme interna vemos quistes oscuras están llenas de líquido y son quistes maculopatía quística por inflamación y sobre todo un desprendimiento de retina un compromiso visual importante doctores es bien importante la tomografía y como digo es bien importante conocer la anatomía de la retina porque dependiendo de esas zonas nos puede orientar a decir el diagnóstico de estos pacientes ok esta es la OCP de área macular y por último tenemos el ultrasonido doctor el ultrasonido es bien bien importante porque podemos encontrar a veces que hay una catarata bien grande ahí en el ojito y bueno pues hay que operar la catarata pero siempre tenemos que ver cómo está el polo posterior doctor entonces si tiene una catarata así de esas blancas que vimos en la clase y no se puede ver la retina por dentro pues qué tenemos que hacer tenemos que investigar cómo vamos a poder ver adentro del ojo una de las pautas que vamos a utilizar pues es el ultrasonido doctor el ultrasonido se va a utilizar por qué el vitrio doctor porque es líquido exacto tiene 98% de agua entonces lo mismo que la panza de la embarazada no obvio no lo hagan con el transductor de la panza de la embarazada porque va a salir todo feo y mal y a veces les mandan hacer ultrasonidos de ojo y se los acaban haciendo en exacta o en salud digna y nos llegan con unos pinches así resultadotes y se ve bien chiquito porque pues no es un transductor adecuado hay que tener un transductor adecuado para el ojito que es muy chiquitito es como de esta zona redondito igual le ponemos gel si queremos y lo podemos hacer directamente sobre el ojo abriendo el ojito poniéndolo sobre el ojo o sobre el parpadito damos un poquito de intensidad porque el párpado nos va a dar un poquito de limitación pero al fin y al cabo vemos el globo ocular y nos permite ver el cristalino el espacio de la cámara vitrea y la retina doctores aquí ya se ve algo diferente se ve una parte aquí adelantada y esto es un desprendimiento de la retina entonces por ejemplo yo tengo mi patarata así enorme y hago un ultrasonido y veo esto ya no la voy a programar como catarata ya cambia el pronóstico visual del paciente ya tengo que operar una catarata tengo que vaciar ese vitrex o la vitrectomía ya platicaremos de esas cirugías en esta semanita y al final pegar la retina pero ya la visión ya queda comprometida no es lo mismo para un paciente que no tenga tantos cambios o un paciente que sí tenga la retina desprendida pero vean aquí también vemos aquí la córnea el espacio vitreo y vemos aquí un crecimiento es una tumoración colorida que se ve como un litro y esto ya nos va a dar un mal pronóstico visual para los pacientes aunque lo veamos lo vemos como una mancha negra le hacemos al ultrasonido y vemos que esto está sobresaliendo de forma muy muy importante el modo A es también muy importante y va muy relacionado con el modo B porque me dan las indicativas de cómo va el ojito por ejemplo aquí viene una línea de aquí que está el cristalino nos da una marca acá y después viene viene todo aquí no hay nada ahí y tendría sin que estuviera esta imagen blanca ahí al llegar a la retina nos va a dar otro pico mucho más grande esas espigas que es un material sólido van a ser muy elevadas cuando sea retina entonces estamos viendo que igual tiene una catarata y no veo y le pongo y vemos esta imagen pues lo más seguro es que llegue acá me da una espiga esto cambia el pronóstico visual de los pacientes de los pacientes de los pacientes igual acá vean el vid acá el cristalino la cámara vitrea y empieza a ver esta tumoración con el edad y vean cómo se dan los ecos se van bien 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 elevados estos ecos de refractariedad una parte muy importante del ultrasonido es el que a veces viene como un lapicito a veces no viene integrado en el prop que siempre viene integrado en el prop pero nos ve el vellera pero hay una variante que es el ultrasonido a solo este viene como en un lapicito y ese lapicito sin cerrarlo debe ser directamente en la punta del ojito y va a mandar la dirección hacia atrás va a medir lo que es la longitud axial del globo ocular nos los va a reportar y eso es muy importante para realizar junto con las mediciones de la córnea y algunas fórmulas la medición del tipo de lente que va a requerir mi paciente cuando busquemos operarlo de una cirugía de catarata entonces el ultrasonido y todos los estudios son el pan de cada día para este tipo de manifestaciones dudas preguntas con esto nada todo bien bueno mañana vemos misopsias cotopsias y oclusiones no en maculopatía yo creo si podemos oclusión vamos a irnos rapidito ya están las clases ahí denle una miradita denle una miradita a los videos no les voy a pedir resumen esta vez solo el dibujo y los exámenes pero para que vayan adelantando y me sientan me sientan que están estudiando algo doctores vale nos vemos mañana nos vamos a ver entonces nos vemos esta semanita y ya la próxima semana hasta los sábados y domingo nos vamos a ver pero ahorita si nos vemos toda esta semanita nos vemos mañana cuídense doctor cuídense dudas